Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Gineteando mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay Gracias.